Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más informativos Bajo Aragón, donde repasamos la actualidad de los últimos siete días, tanto en las comarcas del Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Y aprovechando la campaña electoral, hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos, ¿creen que sirve de algo la campaña electoral? Lo vemos ahora. Yo pienso que cada uno tiene pensado ya su voto. O sea, por mucha campaña que tú hagas, bueno, también pueden ayudar a tirar para un lado o para otro, pero más o menos en lo que tú piensas ya lo tienes bastante decidido. Más o menos yo creo que cada uno ya tiene decidido el suyo, hay particular, lo veo así. Y yo pienso que a veces lo tienes decidido, pero según cómo te dan la vuelta a lo mejor puedes cambiar, pero creo que sigues con el mismo voto. Para algo sirve, lo que pasa es que no se ponen nunca de acuerdo ni se pondrán. Esto es una pena. Yo creo que cada uno tiene ya decidido el voto, aunque estamos un poco despistados. No sé, yo todavía no sé lo que voy a votar. Me lo estoy pensando. No, porque cada uno tiene reflexionado su voto. Yo creo que no se ve para nada, porque más o menos las ideas las tiene ya echadas la gente. Gastar dinero en Valdés. Porque yo ya tengo el voto decidido. Sé para quién tengo que votar y para mí no, pero yo creo que a personas sí que les gusta y quieren saber a quién votar. Pues no. ¿Por qué? Pues porque cada uno el voto ya lo tiene asignado. Yo es que lo tengo seguro, muy seguro. ¿Y ha sido gracias a la campaña electoral? No. No. Bueno, pues parece que casi todos los bajoaragoneses ya tienen decidido su voto. Y antes de comenzar con otros asuntos, les dejamos como siempre con la recomendación de Yolanda Tello, que esta vez nos la trae sobre ruedas. ¿Estás pensando en cambiar de coche y tienes el presupuesto ajustado? En Automartín Alcañiz tienen lo que estás buscando. Coches de kilómetro cero, sin estrenar, con muy pocos kilómetros y también tienen coches seminuevos. Como por ejemplo este Nissan X-Trail Diesel de 130 caballos, primarizador dual y control activo de la calzada. Matriculado en enero del 2016, con tres años de garantía. Y el precio, 23.500 euros financiándolo. Gracias Yolanda por tu recomendación. Y si tenían alguna duda del tiempo que va a hacer este fin de semana, nos la aclara Javier de Luna. Pero ya les adelanto, calor nos espera para este fin de semana. Hoy nos encontramos en Beceite, junto al embalse de Pena, que ocupa los municipios de Beceite y también de Valderrobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana caluroso el que tenemos por delante. Hemos estrenado ya esta estación estival, este verano, y las noches ya a partir de ahora van a empezar a ser más largas. Sin embargo, el calor no va a dejar de ser noticia y va a ir a más, porque las temperaturas que tenemos ahora mismo son de pleno verano, pero irán subiendo a lo largo de las próximas semanas. Nos encontramos también ante la estación más seca, estos pluviómetros van a tener poco trabajo seguramente estos próximos meses, pero vamos a este fin de semana. Este fin de semana, sol, estabilidad, aunque sí que es cierto que mañana a primera hora nos cruza un frente procedente del Atlántico, o la cola de un frente más bien dicho, que hará que puedan crecer nubes de desarrollo vertical y acabar dejando chubascos o amagos tormentosos en el Maestrazgo y aquí en el Matarraña. Pero no esperamos que esas precipitaciones sean ni de importancia ni de cuantía. Predominará el sol, el ambiente caluroso, despejado y máximas por encima de 30 grados. El cierzo soplará con rachas moderadas y también el domingo tendremos un ligero cierzo, pero como digo, con temperaturas por encima de 30 grados, ambiente caluroso y ausencia y así el domingo de precipitaciones. Y nos despedimos como siempre con un refrán que dice que entre San Juan y San Miguel es verano, se recoge la fruta y el grano. Que pasen un feliz fin de semana. Comenzamos ya con el repaso de la actualidad en forma de titulares. Último día de campaña electoral. Los partidos ultiman ya las horas para convencer a los indecisos y es que el 26J podría suponer el fin del bipartidismo en la provincia de Teruel. Precisamente para aclarar estos indecisos, los candidatos por la provincia han respondido esta semana a las preguntas de la calle en un programa especial emitido por Radio La Comarca. Les contamos además que una veintena de representantes sindicales y trabajadores mineros se han encerrado esta semana en el Ayuntamiento de Ariño durante 24 horas para denunciar la situación que atraviesa la cuenca minera turolense, en un contexto en el que no se está cumpliendo el plan del carbón. Y para celebrar el 25 aniversario de Radio La Comarca, hoy y mañana habrá numerosas actividades en Alcañiz en torno a la ronda de Caspe. Habrá caracolada, zumba, hinchables, cerveza gratis, prueba de vehículos Mazda y por supuesto la mejor música de los 40 principales con los DJ J.L. García, Dani Moreno el Gallo y San Bernardino. Y una delegación calandina se reunirá en París con la familia de Buñuel para aclarar la situación tras la dimisión de Javier Espada como director del Centro Buñuel Calanda. Y por último, Caspe se convierte este fin de semana en una auténtica villa medieval para conmemorar el 604 aniversario del compromiso. Las calles lucen desde hace días sus estandartes, mientras que comerciantes y vecinos se esmeran en terminar de engalanar sus portales y comercios para adecuarlos al siglo XV. Más de 80 actos se desarrollarán a lo largo de estos tres días. 50 vecinos de Caspe llevan varias semanas ensayando las farsas. Se trata de pequeñas representaciones teatrales que se llevarán a cabo tanto la tarde del sábado como la del domingo, cuyo denominador común será el humor. Junto a las farsas estarán también los torneos de tiro con arco, las justas de caballeros, el mercado medieval, el concurso de pintura rápida o la muestra de artesanía. Son solo algunas de las actividades. Sin embargo, el momento culmende será el sábado a las 11 de la noche con la representación del acto central a los pies de la colegiata de Caspe. Los caspolinos representarán por unas horas a los protagonistas del compromiso de Caspe, un hecho histórico clave en la historia de Aragón y también de España. Por primera vez la elección de un nuevo rey se designaba con el diálogo y el consenso y no con las guerras. Se espera que se acerquen hasta la ciudad del compromiso unos 3.000 turistas atraídos por estas recreaciones. Y para terminar, en el último día de campaña electoral ampliamos lo que ha dado de sí toda esta semana en la que los partidos han ahondado en sus mensajes, siendo claros y concisos para llegar a los indecisos. Los partidos cierran hoy la campaña buscando el voto de los indecisos, que podrían decantar la balanza para facilitar unas u otras alianzas. El 26J se consolidará el fin del bipartidismo, que también podría llegar a la provincia. La mirada está puesta en el tercer diputado, que se disputan principalmente Partido Popular y Unidos Podemos. Esto ha hecho que haya aumentado la presencia de líderes nacionales en la provincia de Teruel. Garzón, Rubalcaba, Garicano y hoy Rajoy han estado aquí. Todo parece indicar que Partido Popular, Partido Aragonés y Partido Socialista tienen asegurado un diputado y el tercero podría seguir en manos populares o marcharse a Unidos Podemos. Para que otro partido consiga el tercer diputado necesitaría obtener la mitad de los votos que la formación más votada que todo parece indicar será el Partido Popular. En total, 109.380 electores de la provincia de Teruel están llamados el domingo a las urnas, 603 menos que en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Les hablamos ya de deportes porque este fin de semana, entre otras cuestiones, se celebra el Campeonato de España de hockey aquí en Alcañiz y por eso hoy Javier Vilchet nos saluda desde El Pabellón. Hoy nos hemos acercado hasta el pabellón de hockey y patines de aquí de la ciudad deportiva Santa María de Alcañiz porque en este escenario, este fin de semana, en tres jornadas, viernes, sábado y domingo, se va a disputar el Campeonato de España de Hockey Femenino Sub-18. En su séptima edición, seis equipos de las autonomías de Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla y León, Madrid y Cataluña va a disputar aquí ese campeonato para conocer quién es el mejor de todo el territorio español. Y el motor también es protagonista este fin de semana. Aquí en Alcañiz, en el circuito de velocidad de Moto La Aragón, se va a disputar el Campeonato de España de Resistencia. Un total de 10 carreras se van a celebrar entre el sábado y el domingo. El sábado, cuatro carreras y el resto, las guías restantes, el domingo, entre la jornada matinal y también la vespertina. Y también este fin de semana vuelve el motociclismo con el Campeonato del Mundo de MotoGP que se va a celebrar en la Catedral del Motociclismo Mundial en Asen, en Holanda. Pues nada, que tengan todos ustedes un buen fin de semana deportivo. Fin de semana muy completo el que tienen por delante todos los bajoaragoneses, ya que comienzan ya las primeras fiestas de verano y además numerosas actividades culturales en todo el Bajo Aragón histórico y las cuencas mineras. Nos lo cuenta, como siempre, Eva Bielsa. ¿Y sin planes para este fin de semana? Prepárate porque viene cargadito. Hoy estoy aquí en la Plaza de Toros de Alcañiz porque mañana Radio La Comarca celebra sus 25 años y lo hace por todo lo alto. Por la mañana un programa especial de radio y a lo largo de todo el día Castillos Hinchables, Somos Sabor, Zumba y mucho más. Además, por la noche, Dani Moreno el Gallo y más DJs aquí en la Plaza de Toros. Y todo gratuito. Caspe comienza hoy sus fiestas del Compromiso, aunque el acto central será mañana a las 11 de la noche con la recreación del Compromiso de Caspe. Y para los cerveceros, Torrefest, la fiesta de la cerveza en Torrebelilla. Por su parte, el Matarraña celebra la quemada de artistas con poesía, música y gastronomía. Además, Aliaga y Escucha comienzan sus fiestas. Esto y mucho más este fin de semana. Disfrútenlo y sobre todo, sean felices. No lo dudes. Y si quieres cambiar de coche, mira las oportunidades que tienen en Automartín Alcañiz para ti. Gracias Yolanda. Y hasta aquí llega Informativos Bajo Aragón. Les recordamos que pueden seguirnos en lacomarca.tv, en lacomarca.net y desde ahora también en la nueva aplicación móvil de La Comarca. Les esperamos el próximo viernes con más actualidad. Que pasen un feliz fin de semana.